Atención Estados Unidos, California, Honduras y Tijuana. Rey de las Monturas, el fabricante más importante y serio de todo México. Te informa la inauguración de su quinta tienda este viernes 31 de octubre en la ciudad de Tijuana, con la misma calidad y precio del fabricante, en la Macro Plaza Insurgentes, junto al Casino Caliente. Encuéntranos en Facebook como Rey de las Monturas. Envíos a cualquier parte del mundo. Teléfono 664-666-3994. Rey de las Monturas.